Hola chicos y chicas, amigos, amigas, enemigos y enemigas, este va a ser el video Y vamos a guardar, hasta que veáis todos los mapas nuevos, vale, ¡MUEVEOS! Así que vamos a poner aquí el espalión Vale, pues, ha cambiado de color, pues, chicos, hola chicos, pues vamos a... Bueno, vamos a jugar a este, y luego a este, no, miento, a este y luego a este, no, joder A este ¡Vámonos que no vamos, levantad del campamento! Venga, hombre Miento, niños A ver, esto tiene que ser largo el niño Ay, que menos no se puede poner lo que estás con láseres, pero bueno Bueno, chicos, vamos a ver mapas Si no os dejo, claro A ver, a ver Ay, ay, ay Vale, chicos Hay que empezar siempre aquí, creo, en mi caso Porque eso ya hay que comprar, pero... A ver, que igual lo aguanto, eh, pero Quiero hacer una cosa y es pasarme eso Guau, guau, de la que me salgo, bro Por fin, hombre En ese mapa ya hemos jugado, ¿vale? En este canal, venga Y ahora en otro En otro Hombre, en este Va a tomar mucho Pon esto, eh, mete O el mapa, hombre O el mapa No, bro, no me jodas Tío, ¿yo por qué soy tan malo? ¡Oh! La jugada reta que he hecho Vale, vamos por aquí Guau, me la... Soto, no me fío yo ni un pelo ¿Yo por qué soy tan lobo? Soy muy lobo Tema Como que, me arranca, ¿eh? No, tío, yo creía que podía llegar con la patada Es como intentar que mi abuelo que no puedo hacer ¡Eh, eh, eh! Agresión Bueno, si pierdo no estás Como que hemos jugado Y no pierdo ¡Uy! ¡Ah, en el aire te clasificas! También está bien Y ahora, ¿cuál será? ¡No! ¡Yo quería con láseres! ¡No! Lo siento, pero no puede ser En el blockdash tengo que jugar Blockdash con láseres Y ahora toca... Luego haremos muchos líos de blockdash con láseres Pero, ¡guau! Es que es la hostia este nuevo láser Había un conejo De pascual rosa Que se puso al revés cuando lo pusieron ¡Guau! No hay bloqueos normales aquí, ¿verdad? ¿Veis que hay láseres por el cielo? ¡Ay! Viene al principio Pero ya con el láseres toxinas Ratas Que casi ando por un motivo ¡Baltasar! ¡El patinete! ¡El patinete! ¡Mira el patinete! ¡No! ¡He hecho la pata y me he muerto! ¡Gro, bro, bro! Bueno Este sería el mapa ¿Ves que es este de aquí? ¿Vale? Y eso Recompensas Pero una corona no, ¿no? Gente, se nos transparentearon las carpetas Hemos comprado ¿Por suerte? No, 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 no Resuelve la corona ¿Pero qué problema? ¿Tú ves aquí un problema? No, en mi cuenta Está bien Adiós